La infanta Sofía ha regresado a nuestro país para acudir a los premios Princesa de Asturias junto a su familia pero tras ellos ha continuado con su patrón habitual alejada de Gales. Durante estos días hemos podido volver a ver la estampa familiar que desde el verano llevaba sin producirse. Los premios Princesa de Asturias llegaban con la reunión familiar que tanto gusta a la reina Leticia, 52 años. La Princesa Leonor, 18 años, ha sido la gran protagonista de los actos de estos días pero también suponía el regreso de la infanta Sofía, 17 años, a nuestro país ya que a finales de agosto se marchó a Gales a continuar con sus estudios de bachillerato internacional. Sin embargo, la hija pequeña del rey Felipe VI, 56 años, se ha mantenido fiel a su patrón habitual. En los últimos días todos los miembros de nuestra casa real han acaparado la mayoría de titulares. Primero era la heredera la que se erigía como la gran protagonista al ser la primera ocasión que acudía a este acto siendo mayor de edad. Además, recibía la medalla de Asturias y el título de alcaldesa honoraria de Oviedo debutando en actos en solitario. Tras ello llegaba el concierto y la ceremonia de entrega de los premios, donde estuvo respaldada por sus familiares, entre los que se encontraba su hermana pequeña como fiel escudera suya. Para los monarcas españoles siempre ha sido fundamental que sus hijas no pierdan el ritmo habitual de sus estudios. De hecho, la infanta Sofía seguía los pasos de su hermana al marcharse a Gales para estudiar bachillerato internacional y acudir al mismo internado en que su hermana mayor estuvo con anterioridad. Por ello, los reyes no han querido que los distintos actos oficiales de la corona española intercedan en su misión principal. No obstante, siempre ha habido excepciones que han podido saltarse las dos hijas de Leticia. En cualquier caso, estos premios llegaban en una fecha muy significativa para la hermana de la princesa de Asturias. Se trataba de unas mini vacaciones, ya que el curso escolar en el Reino Unido es diferente al de nuestro país y cuentan con semanas de descanso en mitad del trimestre para que los alumnos puedan regresar a sus países de origen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!